hola a todos soy king shock y les traigo un nuevo vídeo esta vez estoy en fifa online 3 este juego de malasia no es un tema muy extraño que nos permite jugar con bueno no todos porque no tiene la temporada 2013 2012 y creo que 2011 pero nos deja jugar con jugadores de ultimate team ponele o de fifa de otros años por ejemplo yo en mi equipo tengo obviamente tengo un equipo mejor que este pero este duracán tengo a andújar del 2009 a grimy el 2006 jugador del milán una cosa loco a volatil 2010 cuando juega en fiorentina a pastores del 2014 que es más o menos como el de ahora y bueno después en mi otro equipo ahora se los voy a mostrar tengo a peter sexy del 2014 a yo no vio maquia del 2010 a ser que busque el 2010 hulk del 2011 juan mata y bueno después jugadores que yo les mostré bueno les voy a mostrar un partido de esto anda un poquito la guiado vieron porque me encuentro con todo chino una cosa media tan si ya se lo dije medio extraño y bueno vuelvo al canal con este juego en realidad para hacer un poquito de tiempo antes de que salga el ps el fifa 17 pues la verdad que estoy un poco aburrido hacer vídeos de donde fifa 26 el ps así que vamos a ver si las series las continuamos en los nuevos las nuevas ediciones les voy a mostrar también que tengo un club creado para que se unan si quieren ven acá estoy yo se llama f o 3 o sea fifa online 3 argentina unan se y jugamos juntos si quieren bueno vamos a mostrarles el partido bueno no se encontró rival a ver el equipo del bravo daniel ves piqué es el barcelona o sea que mucho mucho no jugó me parece este no porque tiene el equipo inicial ah no tiene raúl al viola john tiger pero bueno nosotros tenemos a carlita araujo no sé al maestrico gonzález a volatil a barrales el nuevo juego de huracán así que vamos yo me tengo fe yo me tengo fe bueno arranca el partido vamos barrales la amor para pastores pastores para de federico vamos maestrico vamos sigue abriendo con el pipi 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 tíralo hay flaquito si no bien no la vuelta por favor la vuelta bien casa sola no la gracia de este juego es que también puedes mejorar a tus jugadores y bueno también hay sobres como en ultimate team muchas muchas cosas interesantes la verdad es un muy buen juego se los recomiendo si no saben cómo descargarlo me lo piden y yo hago un tutorial no tengo problema pero me lo tienen que pedir ahí bien pipi estoy tocando allá barrales allá no 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 pasa ni a palo eso para de federico mamita de federico pobre huecos vamos pipi bien pipi lucho dásela barrales pastores bien maestrico barrales barrales la puta que te parido gana barrales casi si casi se la saco boludo arco tiré centro arriba barrales arriba paolo no paolo atrás a la mierda no esa mierda no madre mierda dale pa si pastores pastores que gol te comí estamos poniendo un pesto este terrible hermoso dale la puta que te parido amonesta mascherano me pone como si fuera el juego mío mira que ladrón vamos vamos barrales maestrico te lo comí también más bien maestrico lucho se te fue lucho sos mas idiota bien lucho otra vez bien pastores bien 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 en este modo si empata hay penales así que con el lag va a ser un lindo momento para ver empatía penales la concha de la madre el lag va a ser un lindo momento para ver empatía penales la concha de la madre terminó el primer tiempo el rival nos pone A yo le doy a poner O vamos eh vale Oteli ay de Federico corre para adelante dale 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 concha de la madre pegale barrales bomba uuuh la bocha que saco vamos a sacar el corner arriba barrales barrales gol 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 un golazo de barrales de cabeza 1 a 0 vamos que buena manera de volver vamos vamos salimos juegase la barrales que es una maquina no por arriba no 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 bien maestrico vaya puta madre que pases de mierda que dan se va 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 listo vamos vamos para un lado y para otro centro de mierda uy bueno la saco la saco por arriba otra vez a ni tiraselo ahi esta vol 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 que hace volate vamos lucho de Federico vamos vamos si si no como me la saco boludo no se va se va se va se va listo 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 bien ganamos el partido y bueno esto es fifa online 3 espero que les haya gustado recuerden que si quieren que muestre el tutorial de como descargarlo es gratis este juego así que lo pueden descargar si quieren que haga el tutorial déjenmelo en los comentarios y yo se los mando ah no se los mando lo subo al canal quiero decir medio idiota vieron ven acá ven como suben los jugadores de nivel por ejemplo pastores nivel 10 que es un nivel bastante alto pero los juegos todavía se pueden mejorar mas eh porque hay como unos subgrays ahora a ver si se los puedo mostrar bueno acá como ven tengo a los jugadores que puedo mejorar por ejemplo colts tiene un valor bastante alto porque tiene este un mas 6 que es como el grado de mejora ven acá se pondría en nivel 79 para colts que es bastante alto digamos pero ahora no lo voy a hacer con gold lo voy a hacer con araujo no se porque lo voy a hacer ahí se pondría en 73 vamos a hacerlo puede fallar eh si falla ahora les voy a mostrar que a ver si ojalá no le funcione no ahí va el... ahí... eh falló vieron falló esto es aleatorio muy rápido me lo restauro por lo menos bueno esto fue la mierda vamos a hacerlo con Andujar a ver si no sale bien ahí tenemos a ver Andujar a ver si funciona a ver si funciona dale Andujar bueno Andujar funcionó todos los atributos se mejoraron por 6 osea una maquina Andujar nivel 6 ahí 25 mil de precio y bueno espero que les haya gustado el video dejen sus comentarios sus likes sus favoritos y un saludo chau